Entra en vigor ley que obliga a sacerdotes a violar el secreto de confesión en Australia. El 1 de noviembre entró en vigor en el estado de Australia Occidental una ley que obliga a los sacerdotes católicos a violar el secreto de confesión si es que en el sacramento reciben información sobre abuso sexual de menores. La norma, que se extiende a todos los ministros de culto de otras religiones, es parte de las nuevas leyes introducidas por el gobierno de Mark McGowan, primer ministro de Australia Occidental, desde el año 2017. Según informa el diario de la Archiócesis de Sydney, no reportar un abuso sexual del que tengan información en la confesión los hará responsables penalmente. La pena será una multa de hasta 6.000 dólares australianos, unos 4.000 dólares estadounidenses. En 2020, el arzobispo de Perth, Monseñor Timothy Costelloe, defendió el secreto de confesión o sigilo sacramental ante una comisión en el Parlamento de Australia Occidental, uno de los seis estados de Australia. El prelado reconoció la horrible historia de los abusos sexuales en la historia y explicó las razones de la defensa del secreto de confesión. Los pecados no se confiesan al sacerdote, sino a Dios, precisó. En ese sentido, el sacerdote no tiene derecho ni autoridad para revelar nada de lo que ocurre en ese encuentro íntimo con Dios. Por eso, hacer ilegal la práctica libre de un aspecto esencial de la fe católica, me parece que es algo que las sociedades seculares modernas tienen siempre entendido y que está más allá de los límites de su autoridad, continuó. ¿Qué pasa si un sacerdote viola el secreto de confesión? El Código de Derecho Canónico establece en el canon 983 que el sigilo sacramental o secreto de confesión es inviolable. Por esa razón, indica el Código de Derecho Canónico está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Asimismo, el canon 1388 señala que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión la tae sentiatae, es decir, automática, reservada a la sede apostólica. Esto quiere decir que solo el Papa puede levantar la pena de la excomunión en este caso.